Lionel Messi debutó en la Major League Soccer en la victoria del Inter Miami por 2-0 a los New York Red Bulls este sábado 26 de agosto. Luego de ganar la Leeds Cup y también avanzar a la final de la US Open Cup, Messi afronta un nuevo torneo con el Inter Miami. El equipo de Florida continúa la temporada regular de la MLS con el objetivo de salir de los últimos puestos y así clasificarse a los playoffs. Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba debutaron en la liga estadounidense y el Inter Miami venció a los del New York Red Bulls por 2-0. Tremendo partido. El paraguayo Diego Gómez marcó el primer gol mientras que Messi, que comenzó el encuentro como suplente, puso el segundo en los minutos finales. Como lo dijimos, Miami se lleva una victoria por 2-0 en su visita a New York. Diego Gómez y Messi marcarían los goles para este equipo de Florida. ¿Qué les pareció? ¿Vieron este partido? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.